entonces yo lo digo porque espero que no vaya a salir ahí alguien como siempre sucede diciendo de que no le gustó la fiesta o que muy muy sencillo pues siempre siempre hay más de una persona digamos de que no tiene tacto para nada ya empezaron a venir más niños miren empiezan a venir los niños ya empiezan a venir esos son los hijos de don mario hola hola amigos buenas tardes buenas tardes saluditos a todos hoy es sábado 30 30 de abril y pues miren nosotros ahorita estamos aquí en el cantón los chilamates visitando al dair porque como ustedes recordarán el cumpleaños del dair es fue ayer 29 y pues el día sábado se le iba a celebrar o sea ahora entonces pues aquí estamos aquí estamos miren en la casa de al dair hoy es el cumpleaños del niño pues ya empezaron a venir los niños que este a la celebración fíjense de que esta celebración que les puedo decir a los niños primera vez que se les celebra el cumpleaños por lo que me han dicho y pues esto es gracias a la ayuda de ustedes sinceramente yo yo quiero agradecer muchísimo quiero agradecer muchísimo algunas personas primero yo quiero agradecer miren abigail y su papá muchísimas gracias abigail y su papá pues porque ellos apoyaron para la fiesta de de este día para los niños además quiero agradecer a magdalena león y a su hijo de verdad muchísimas gracias a ellos pues por el apoyo que también dieron para poder realizar esta fiesta además de eso pues quiero agradecer a omar omar flores pues porque le mandó unos pesos ahí al dair también a álex 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 g que también le mandó unos pesos a aldair y también a los niños entonces yo le voy a entregar el dinero a los niños pero ahorita pues están ocupados con el tema de que están inflando las vejigas bueno ya hablamos varios creo que me infló todo hasta la tripa y ahí están explotando y este es el solito que se le hizo la casita como recordarán ustedes está el solito que se le hizo la casita todo a todito el corredor miren todito el corredor y el suelo de adentro también todito entonces los niños apenas van a empezar a venir apenas van a empezar a venir entonces esa es la idea pues aldair dice que invitó a toda la colonia que esperamos que vengan más niños apenas son las 3 de la tarde y diría que como son las 4 de la tardes pues ya se tendría que estar haciendo algo son dos pasteles los que los que se compraron dos piñatas además miren están topadísimas de juguetes topadísimas digo de dulces topadas de dulces miren las dos piñatas son dos pasteles son dos pasteles y grandes muy grandes además de eso pues son 100 sándwiches miren miren pues aquí son las cosas miren todavía sobraron unos dulces de la bolsa que se compran miren aquí están los sándwiches los sándwiches del que se le van a dar a los invitados es una fiesta sencillita pero bonita y estos son los pasteles son pasteles enormes miren hosteles bien grandes y pues esperemos que la gente empiece a llegar miren aquí está la bebida piense de que originalmente yo quería dar horchata y aunque ustedes no lo crean me sale más barato comprar enlatada que la horchata así de caro sale con la horchata señores miren pues los bichos aquí me están ayudando con la decoración porque si ustedes con eso esto se debe como curvado y el de bravo otra vez modelos un ratito solo para la fiesta que aguante solo para la fiesta nosotros vamos a esperar que vengan los niños que vengan más invitados si es que si no se llevan con el sol con el agua con cosas así no hay una niña pequeña que no pues si vos sos el cumpleañero no yo al david que si pueden traer una niña pequeña el cumpleaños entonces gracias a ustedes porque han hecho posible esta celebración y pues me parece que el siguiente es miguelito el cumpleaños y el último es randy entonces se le van a celebrar el cumpleaños a los tres y pues esa es la idea amigos de que con los niños pasen un buen rato que convivan con los otros niños que la pasen bien y pues esa es la idea que disfruten yo primero o sea yo les tengo que decir de que o sea esto es algo sencillo amigos es algo sencillo en el cincho lo pudo entonces yo lo digo porque espero que no vaya a salir ahí alguien como siempre sucede diciendo de que de que no le gustó la fiesta o que muy muy sencillo pues siempre siempre hay más de una persona que pues digamos de que no tiene tacto para nada randy el primero puede cerrar la boca del suelo y las patas que cumpleaños después randy después cumple miguel y después cumplo yo después va miguel primero valdeído en noviembre dijiste mamá ya se le ha olvidado el cumpleaños en junio creo que dijo que no en noviembre no miguel no miguelito si en junio creo que dijo mamá y cuánto así cuando va cumpliendo no hay no hay no hay no hay no me tiré agua alda y se va del litoral 28 de octubre 28 de octubre el 28 de octubre miren aquí en aldair con su gorro de pepeñero para ti te va a dar el pastel en la cabeza espero que venga la gente aldair sin necesidad de postar ya vas a ver como te voy a estrellar el pastel cuando sope la vela ya vas a ver ahí te vas a dar un jambusquete pero tienes que quitar la vela es el regalo de aldair ¿cuál es? allá lo tengo en el asiento de delante no voy a tirar la pelota así hago capturas con la grabación saca la pelota jajaja quiero ver la pelota no es que si se las veo ahorita van a hacer un gran desorden eso seguro si o no aldair ahorita se les da la pelota esa zona de guerra no de esto se mata si guía y nos llevan por delante jajaja yo lo que te diría aldair es que esa pelota es de cuero entonces usarla en un lugar donde estés lejos del alambre de púas del cerco porque esa si la pinchada esa pelota no es como la que te dimos en navidad ¿por qué? o sea este es de cuero este es una pelota seria original de la que usan en la liga mayor era lo mismo o sea por eso le digo o sea que no me acuerdo que les echan para quitarle las pinchaduras no es que hay un seguidor vamos de estos trofés quedan duras que paso Miguelito espérate Miguelito vamos a ver si te parecía y ustedes van a empezar primero ustedes van a darle la piñata pero ya saben este para los niños el chuchito y la chuchita para las niñas y aquí está el palo para la piñata de las niñas bueno yo como me habían dicho que iban a ser alrededor de unos 50 y pico personas 60 personas yo traje más de 90 gaseosas por si las dudas pero lo que me llega es que aquí cabe toda la gaseosa mira como vas a hacer bolas y luego vas a hacer bolas pues si por si la mosca ahí mismo puedes tirar uno un pardo ah los lazos se me olvidó decirles ahí está ahí está ahí está mira 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 lo que anda haciendo cuando la mujer le quería ir donde iba a trabajar ahí está ahí está ahí está ahí está ya lo pusieron ya así está hombre tal vez no nos cae un morro en la cabeza sí 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 diciéndolo estábamos y ya diciéndolo estaba y yo dije le cayó en la maceta dije yo por falta de en el video cuando le dieron el pelotazo ajá y es que no estaba grabando en ese momento cuando le midieron el pecho de un pelotazo un ratito se quejó se salió y no dijo nada no 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 porque le cayó aquel semillazo ajá aquel niño no ha llegado a esa parte todavía le digo yo le digo yo le tiraron a la rama le pongo la rama le digo yo le pongo la rama de repente le pongo la rama ahí se le ha regresado a una piedra ahí caer ahí y con que no se quito el problema es que un luchito donde detrás empiezan a llegar los niños ahí empezaron a venir más niños ya empiezan a venir los niños ya empiezan a venir esos son los hijos de don mario yo no te doy el regalo todavía Aldair porque hacen guerra con el regalo pero ya empiezan a venir los niños ya voy a hacer la revulca yo ahí te estamos enterrando Aldair en un pastel que es ay que si lo voy a enterrar es que no se va a escapar cuando sope la vela lo voy a enterrar ya me voy a decirle que me pasó la mano no es que no le voy a decirle no lo vas a hacer llorar ya veo que de bravo se llora ay que va a llorar y si llora una vez para hacer todo el video ya tiene que haber visto los videos al niño acá no lo enterramos no es que no lo vas a enterrar todo la media topadita claro no va a enojar Aldair no ponle bien que el pastel en el pecho ay que lo avienta y ya no lo comemos ay yo lo perdo hay que hacerlo en el pastel más pequeño entonces si es que está chiquito que lo vaya a poner grande porque se lo avienta y eso le toca a este Miguelito también al otro se le celebra y lo sienta mucho por ellos vamos a ir a Miguelito que te cierren la cabeza en el pastel en tu cumpleaños verdad no no quiere que se le de huevo no antes con 10 cuando le digamos sopla la vez la hija no es uno o un solo no pero vamos a poner de lejos después nos lo vamos a celebrar todos después de lejos con una sopladura con la abuela que tiene tu papá y en la llanta pues mire pues ya hay más niños ya empezaron a venir a ver que caballo que caballo que hay que acercarse si se le va a olvidar si se le va a olvidar si al despuidito ahorita cuando esquivo la caballo que va a poner primero las piñatas es lo que cuesta más no por eso pero yo creo que si con lo de las piñatas vamos a ir saliendo pero los niños siguen viniendo así que les vamos a dar unos 15 minutos más lo que me preocupa es lo que les dije de lo de la lluvia esperemos que no llueva hasta la noche no veo signos de tormenta por suerte gracias a dios no veo que vaya a llover no, esta de ahí es primero, ve esta de ahí esta de ahí es primero si si faltan 15 a las 4 estamos pues si es tarde si a las 4 de empezar si a las 4 si a las 3 si yo me lo imaginé de que la gente el salvadoreño le dice a las 3 a las 4 que llegan no tienes que haberle dicho a las 2 no es que esta bien empezar a las 4 si esto no lleva más de una hora a la fiesta no, si pentaron no tenemos música infantil porque afecta con el tema de los videos entonces por donde hemos puesto música primero ha estado más vulgar como pesas peligrosas peligrosas del loco es que están topadísimas de dulces peligrosas del caigo del loco de la niña no, dios peligroso se desarma solo con el peso no, 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 Miguelito no no, no, no 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 pero ya están viniendo más gente ah no 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 te robas el choco es el encargo de la de la misma para escucharla para que ya van a empezar a las 4 si de aquí ponemos un par de videos que es lo que vamos a ir haciendo más o menos feliz cumpleaños la de jimba te llegan de colgar y no te trae la camisa no, pero ya vamos a ir empezando los niños siguen llegando otro ratito vamos a ir empezando